Hoy está aquí una grata sorpresa, la hermana Dioselina. La aplaudimos, hermana, y la felicitamos por verla en estos días en que estamos dando el adiós a un año más. Es verdad, gracias a Dios que me permitió estar con ustedes, venir a saludarlos, a felicitarlos. Pero sobre todo a pasar un rato alegre, cargar nuevas pilas o energías para continuar la vida. ¿Quiere cantar algo? Pues quizás sí, quizás sí, ¿por qué no? ¿Cuál le gustaría? Pueblito español. A ver, en un pueblito español. Pero mientras, cuéntenos dónde anda, a qué dedica su esfuerzo religioso y en qué punto. Estoy en Acapulco hasta este año. El próximo año posiblemente me toque cambio y no sé a dónde, pero estoy lista a donde me manden, con gusto, para continuar haciendo la misión donde sea. Y sí, hasta en esta fecha estoy en Acapulco. Cuando gusten ir para un chapuzón sería muy bueno, ¿verdad? Ellos saben que caminando ahí, camino ahí por el malecón y cuando tienes calor, echas el chapuzón y le sigues caminando tranquilamente. Sí, porque es un puerto muy atractivo. Pues sí, un poquito peligroso como todo el mundo y en todos lados. Pero pues yo pienso que valdría la pena echarse una vueltecita por allí. Y la misión, pues como siempre, seguimos trabajando con las personas humildes que nos necesitan y en el penal. En la hermana, Yoselina, nuestra hermana, que nos visita, que nos da gusto. En un pueblito de España vi la divina flor dueña de mi amor, La florecita bonita que nunca olvidaré, y a quien canto así. Linda, rosa, perfumada, rosa de pasión, linda, rosa codiciada de mi corazón. Y en un pueblito español, bello sol, te vi. Y al tener que abandonarte, triste me sentí. Llevo una pena muy grande porque te perdí. Rosa de fuego que nunca olvidaré, linda, rosa, perfumada, que bonita fue. Música Un día sope con gran dolor que mi linda flor se murió de amor. Lleno de pena la rosa vi y con gran pesar dije triste así. Linda, rosa y amarchita, rosa de pasión, pobre, pobre florecita de mi corazón. Y en un pueblito español, bello sol te vi. Y al mirar sin luz tus ojos, ciego me sentí. Y en labios anterrojos, una polar prendí. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Linda, rosa y amarchita, que bonita fue. ¡Mensaje! ¡Qué bonito canta la madre! Me consta que tiene muy bonita voz. Canta súper bien. Seguimos de plácemes porque la visita de la hermana Dioselina nos pone alegres. A ver qué trae usted. La tienda. La guastrica está de luto. Se murió su guapanquero. Ya no se oye aquel falsete que era el alma del tropero. Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanquero. Y eran sones de la sierra, las canciones del tropero. La azucena y la cecilia lloran, lloran, lloran sin consuelo. Malagueña, salerosa, ya se fue. La azucena y la cecilia lloran, lloran sin consuelo. La azucena y la cecilia lloran, lloran sin consuelo. El trapiche está de luto y suspira en cada vuelta. Por los verdes cafetales más allá de aquel potrero. Hay quien dice que de noche se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa ya se fue Tu pregonero La hermana venida desde Acapulco Sí, fíjate que esta Navidad va a estar muy buena para mí Porque en realidad les deseo todo lo mejor Yo no pensaba en realidad venir porque iba un poquito de pasada Pero dije, ¿cómo no? Si tengo que llegar Porque en realidad creo que es la... Pues casi después de muchos años, la primera Navidad Que me llevo este recuerdo hermoso Porque la otra vez yo les dije, ¿verdad? Que ustedes son mensajeros de la alegría, del amor Y en este año tan bonito para nosotros Sobre todo para mí, ¿verdad? Que me ha tocado venir un poquito más seguido con ustedes Pues es un día de reconciliación, de amor, de perdón, de todo Y cómo disfrutan las familias Porque yo también recuerdo en mis años que ya pasaron mucho Que se reunió toda la familia Y recuerdo cómo esperábamos al tío o al primo Aquellos que estaban un poquito separados, ¿verdad? Y que la abuelita o la tía nos reuníamos todos Y era el abarazo, justamente eso Del amor, porque es un día tan festivo, tan bonito Donde ese niño nace dentro de nosotros Y lo tenemos cada uno de nosotros Por eso les deseo a todos una feliz Navidad Y que ese niño nunca lo dejen llorar Démosle siempre alegría Que lo llevamos dentro Gracias Feliz Navidad Gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad